En la parroquia María Auxiliadora se organizan los preparativos para la celebración del Día de la Virgen de Torcoroma, la Virgen de los Ocañeros, como lo recuerda el Padre Jairo Portala. En esta ocasión estamos preparando la fiesta a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, patrona de los Ocañeros, patrona de la Plaza de Mercado de Torcoroma, patrona del barrio Torcoroma. Nos estamos reuniendo un grupo para organizar los distintos momentos de la celebración. Viene la novena, que comienza el 7 de agosto a las 7 de la noche, en nueve casas o lugares distintos de Torcoroma, una novena de misas, una misa por cada novena. Para las vísperas, que es el 15, tenemos una gran fogata mariana en la carrera 22, con calle 52, frente al antiguo San Vicente de Paúl. Estamos todos invitados a esa gran fogata a honorar a la Virgen de Torcoroma. Al otro día, que es el 16 de la fiesta, tenemos una alborada musical y tenemos Santísimo Expuesto todo el día en el sitio de la misa de Torcoroma, que es en la carrera 22, con calle 52. Todo el día es Santísimo Expuesto. Los distintos grupos van a estar ahí orando durante el día. El 16 de agosto es la fecha de esta celebración de allí la convocatoria que se hace a la Peligresía, especialmente a los Ocañeros. Bueno, los Ocañeros que se reúnan, es que en Barranca hay muchos Ocañeros regados, yo voy encontrando gente, estamos en un listado los que están por ahí, pero no aparecen para la fiesta que queremos hacer a la Virgen, y es la fuerte de ellos en su pueblo, Caña. Todos los Ocañeros los invitamos cada martes a las 7 y media de la noche, en la carrera 22, con 22, a seguir organizando la fiesta a la patrona de ellos y patrona de Torcoroma. Una amplia programación es la prevista para esta celebración del Día de la Virgen de Torcoroma.